¡Muy bien! ¡Cómetelo! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mmm! 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 ¡Muy bien! ¡Mmm! Mira ahora. ¡Mmm! Pero déjate ese pan, pero tranquilo. ¡Mmm! ¡Brócoli! Ahí está comiéndose su brócoli. ¡Mmm! Cuidado. No, ahí no. Guaca. Guárdala. Toma, come. Tu prima es delicado, ¿verdad? Toma. Come tu cuchara. Agarra la cuchara, toma. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ese es un niño... ...